Bueno, quiero agradecer el trabajo que está realizando la biócesis de Alparaíso y estamos hoy en el carrobo en la primera parroquia que se va a abrir a nivel regional y en el cual como autoridad sanitaria hemos realizado la fiscalización respectiva respecto a todas las medidas de higiene y seguridad que deben cumplir y hasta el momento sí las cumplen. Y otra de las cosas que quería destacar el gran trabajo que han realizado para poder tener una trazabilidad a las personas que vengan a misa, dando cumplimiento también con la cantidad máxima de personas respecto al aforo. En ese sentido, esta parroquia ha basado todo el cumplimiento sobre la normativa vigente y esperamos que las personas puedan volver al punto, pero de forma segura. Gracias. 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 Gracias.